Gracias a todos, María Tapia, esta vez para comentarles la revista LEA número 26, democracia, participación. Y nos hace una pregunta, ¿por qué votar? Miren, en la nota editorial, la editora Eva Montilla, nos dice que ha iniciado la cuenta regresiva para que los mayores de edad de este país concurran a las elecciones generales, a escoger al presidente, al vicepresidente, la república y los otros puestos de elección. Nos habla de las primarias y entonces nos afirma que contamos con tiempo suficiente para analizar a los diferentes aspirantes, que dejemos a un lado las intenciones abstencionistas. Todo aquel que se abstiene de votar no tiene derecho a criticar, porque él no fue un ente de cambio. Entonces nos dice aquí toda la variedad de temas que va a tener nuestra revista LEA. Como siempre, yo les comento, la blosa de Paco Moreno, amigo del círculo de lectura Guillermo André, de su libro La herramienta más usada. Y siempre nos enseña Paco, y no solo nos enseña, Paco nos divierte. Entonces, ese es como entrar, entrar en ese mundo del aprendizaje con buen humor. Entonces, en liderazgo, en categoría visión, Open Blue es la campeona. Los productos marítima, los productos marítimos, nos habla, nos hace un artículo muy interesante. La novela, la revista es variada. Entonces, tiene diferentes artículos. Aquí hay un artículo que en especial llamó mi atención. Por Damaris Muñoz, cuando la luz de sus ojos se apagó. Y nos dice el caso de tres personas que perdieron la vista. Miren, es lamentable. Yo recuerdo una vez que yo tuve una hemorragia de retina y tuve ciega por un ojo. Veía por uno y, sin embargo, mi vida cambió. Ese ejemplo que dan estas personas de sobreponerse, de re-insilencia, sobreponerse a la adversidad y seguir adelante. Y nos salgan también de la falta de inclusión. No solo para los invidentes, para todo el que tiene un grado de discapacidad. Ahí demuestra un país su solidaridad. Aquí Eva Montilla nos hace, eso está, mire, este artículo, ¿por qué votar? Todo aquel que se vaya a tener, lea primero este artículo. Cada cinco años nos aprestamos a escoger en el sistema de elecciones. Pero ella hace una reflexión aquí. Nosotros podemos hacer una investigación de cada candidato. Y recuerden, no se dejen llevar por lo que oyen. Busquen la trayectoria del candidato. ¿Qué hizo? No, ¿qué dijo? Porque va a ser de lo mismo. Si una persona no ha hecho nada y ella es un vago, ¿usted qué espera que cambie el mundo? Y hemos debido tener un aprendizaje, como nos dice Eva, adquirir y haber adquirido cierta madurez para ejercer el derecho de escoger a nuestros gobernantes. Eso es algo ineludible. Las mujeres, nos dice aquí que el caso de las mujeres ha sido patético. Tuvieron que luchar en algunos casos hasta contra su propia familia, que las tildaba de locas. Eso ha sido la lucha de siempre cuando una mujer se mete en política. Y miren, cuando usted analiza los casos de corrupción, son más hombres que mujeres. Entonces, téngalo en cuenta. Todo aquel que se va a abstener, primero lee este artículo. Yo estoy segura que no se va a abstener. Entonces, aquí de economía nos habla de las empresas que están llamadas a llenar los vacíos en el liderazgo. Y también es por Eva Montillo. Es un llamado a las empresas y a sus líderes en cuanto a la importancia del bien social, en lo que pueden captar el contenido del informe divulgado. Y aquí ella comienza a hacer un análisis. Aquí también está la participación de Jessica Males, socia de consultoría de Capital Humano de Deloitte Panamá. Revolución en el sector eléctrico. Y entonces, ella nos dice, miren, este es un artículo muy importante porque ella nos habla de los retos. Panamá tiene mucha demanda actualmente de energía eléctrica. Y es un verdadero reto producir la energía eléctrica sin afectar. Las comunidades, los bosques, sin hacerle un daño irreparable al medio ambiente. Entonces, nos dice que urge a adoptar la tecnología. Dicen que el sector eléctrico es el menos digitalizado, pese a que las empresas eléctricas están invirtiendo en tecnología de generación distribuida. Urge a adoptar la tecnología o nos quedamos atrás. Más, yo por eso lo asocié. Eso es bien importante. Miren, la tecnología digital es otro artículo de economía y la criptomoneda. Miren, yo hace como tres años por mi cuenta comencé a estudiar microeconomía y macroeconomía. Cuando llego a la parte de finanza y me encuentro con la criptomoneda, era muy poco lo que yo sabía de la criptomoneda. Miren, yo siempre, yo me entretengo aprendiendo porque nos falta tanto por aprender, pero tenemos toda una vida para aprender. El dinero electrónico. Yo cuando voy a hablar de la billetera electrónica, cuando los ladrones sepan que usted no carga dinero en la cartera, van a tener que buscar un oficio porque no van a poder vivir del asalto. Entonces, yo lo consideré muy, muy interesante. Las clases esas de economía donde nos hablaban de la criptomoneda, del bitcoin, que es cash, pero no es dinero. Entonces, miren, eso a mí realmente ese tema me apasiona. Y miren que hay personas que están invirtiendo en criptomonedas. Entonces, aquí, aquí es, y tenemos que hacer un compromiso de alcanzar como un justo medio y de ir preparando a la población. Aquí tienen otro artículo muy interesante en la revista que nos habla de acuerdos comerciales. El compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso en primera instancia para Panamá y los panameños. Velando por nuestros mejores intereses, pero haciéndolo transparente. Yo creo que de ahí radica todo. Hay otro, otros artículos aquí interesantísimos. Una procesadora de café encapida. A mí me encanta el café. Así que todo lo que es el café yo lo leo con mucha intención. De, miren, le han hecho muy mala propaganda al café. Cuando el médico me dice, tienes que dejar el café, yo le digo, eso no es negociable. Yo no tomo mucho, yo tomo dos tazas. Cuando uno toma el capuchino, está tomando la mitad de la taza. Pero bueno, es un artículo muy importante. Aquí también nos hablan de la expansión de un hub de emprendimiento en Panamá Pacífico. Miren, la revista, no se la pierdan. Yo voy a ponerles el enlace. Me voy a decir a Eva que me mande el enlace para que ustedes la puedan leer. Yo la estoy, ya yo la leí, pero la estoy repasando aquí a través de mi pantalla de la computadora. Entonces, aquí en Ambiente, en Impulsa, Iniciativa, Fondo Verde para combatir el cambio climático. Interesantísimo también. Léanse ese artículo. Entonces, la revista está completísima. Aquí están, que premian el trabajo de los periodistas. Y aquí vemos una de las fotografías a la editora. Miren, y aquí, aquí nos habla de distinguidos invitados al círculo de lectura Guillermo André. Fue cuando estuvo en nuestro círculo Flor María Muñoz, agregada cultural de la literatura panameña en Europa, La Condesa. Aquí está una fotografía donde aparecemos todos los miembros del círculo de lectura. Aquí hay una donde está nuestro compañero Luis. Bueno, sería muy largo. Paco, Marta, Isabelita. Aquí estamos todos. Entonces, viene ya la parte social. Esta es una revista completa. Pero lo que más dice la revista LEA, Compromiso con la Educación, Liderazgo, Economía y Ambien. Esa es la recomendación de Rosmarie Tapia. Jóvenes, lean la revista LEA. Yo les voy a poner el enlace para que ustedes lean los diferentes artículos. Y jóvenes a leer novelas, poesías, revistas. Lo importante es que lean incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. Gracias. Gracias.